Igual que el mendigo creyó en cine, es un escaparate Igual que una flor resingada, decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reírse de un lujo que olvide cuando te has olvidado Pero igual que uno espera, como hay pierna en la plaza de mayo Procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Resumiendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado una razón al corazón Pero pase lo que pase, aunque otro me acompañe En silencio pensaré, en silencio que querré En silencio te amaré, tan solo a ti Y le voy a dejar de ir a la madre, tan solo a ti Y le voy a dejar de ir a la madre, tan solo a ti